Manten al niño Yo lo quiero ver aquí, aquí, aquí Manten al niño No merece vivir Manten al niño Una Acabe, 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 acabe Esta es la última Se llama Neoprene noise Y qué hueá, me mirai, perro conchito madre Me cofreo un polo Y una pasta base Me voy a fumar Un marciano Una Un marciano Un marciano Us Daleno Un polio de Neoprene Y el marciano ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!